Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de la ventana DAX, miércoles 18 de noviembre 2020. Bueno, comunidad y la primera oportunidad la tenemos a las 8 con las noticias del cable. Ha dejado una excelente oportunidad de largos con una PSC, que algunos habéis puesto por ahí. Bueno, la batidura que planteamos ayer para el australiano de 10. Y bueno, y aquí a las 8.38, pues el simpático del robotillo se ha puesto largo en el NASDAQ. O sea que esto ya nos ha dado la pista para el DAX. O sea, este estaban ya comprando, con lo que ni tan mal. Cable SSC alcista. Bueno, hasta cual está la idea, es que siga subiendo un tramito más, pero para eso ya van las compras del robotillo. Vale, vamos a ver ya un poco la parte de las fotos. A ver, a lo largo con las compras en el DAX. Desde ya mismo. Vigilando las compras de los índices americanos. A ver, venga, vamos a ir con las fotos ya y a ver un poco lo que se ha hecho aquí el personal. A ver, ¿esta qué es? Vale, este es el euro. La idea era que esto con esto habría hecho unos nuevos máximos. Va a ser que no. Largos, pues bueno, al final... Esto es una pista. Esto. Tenía que haber hecho los nuevos máximos. Hacen aquí una VSC. Debilidad. Nueva debilidad. Y PSC. Entradita PSC. Pues cortos hacia el nivel de origen del movimiento. Aquí han hecho clímax. Si no se ha salido aquí, pues sales por patas aquí como está mandado. ¿Esta qué es? DAX. Vale. Joder, pues a ver. Esta del euro y esta del DAX de Ricardo creo que es, pues la esencia es exactamente la misma. Y la entrada es exactamente la misma a nivel de lo que es la idea. Y objetivo, pues exactamente también el mismo. Ojo, qué crack. Y hoy, esto por hora, pues habrá entrado antes de la apertura. Pues ni tan mal. Bueno, aquí igual tenía un objetivo más abajo. Y en cuanto ha visto que ha salido la pelota, habrá salido por patas. Tiene toda la pinta de eso, ¿no? Porque si no, aquí vendría el TP. Pero bueno, correcto. Bueno, este es el robotillo de ayer. Esto es de David. Esto es una buena pista. Veamos aquí cómo se marcan el HCH. Saca los stops. La incentivación de las ventas. Exactamente la misma entrada ayer, ¿no? Aquí, si recordáis, creo que entró Vincent aquí abajo. Yo entré por aquí. Y, pues prácticamente, aquí alguno ha aprendido. Y, pues esto con esto. Lo mismo. Hacen el back a tu punto de entrada. Y, te pasas a brick y ven y gestión de 10. De 10. ¿Esta es la misma? Sí, ¿no? Bueno, la entradita, el back. Y, muy bueno. Pues aquí ha estado bien, porque si hubiera hecho el trailing aquí, aquí con esta patita, la habrían sacado el stop. Pues ni tan mal. Vale, esto es para otra historia. Secciona en el nivel, incentivación de ventas, recuperación de niveles, salida back, gestión y ya a el pivot point como objetivo. Aquí ya, si nos fijamos un poco, esto como estructura, tenéis que verlo así. Tenemos esto. Trabajo por debajo. Recuperación. Seccionan el nivel. Fijaros como la línea del bien y el mal funciona de 10. Esto ya es trabajo para el fallo. Y aquí se paga ese fallo. De aquí, tal cual estábamos en ese momento, el comentario que he hecho ha sido este. Tal cual está la idea en ese momento, tal cual estaba el volumen marcando en este momento. La idea es que siga subiendo un tramito más, como ya iba el robot comprado. Pues bueno. Nuevo comentario. Daqs para SCC de fortaleza alcista. Vamos por aquí. Daqs para SCC de fortaleza sobre los máximos alcista. Objetivo hacia los máximos del día anterior. Y vale. Y me falta, pues, algunas fotos más de lo que habéis hecho. Vale. A ver, esta de Javi. Aquí se ha puesto la bota de disparar, ¿no? Hoy tenías el revólver lleno, ¿no? Se ha buscado unos cortos. Que se ha comido con patatas. Se ha buscado los largos. Que se ha comido con patatas. Aquí ya se ha buscado los largos. Que ha hecho un tiro al pato. Aquí ha añadido. Con un stop muy cortito. Y justo donde he comentado yo, al oro con la posible SCC de fortaleza. O sea, yo he comprado su stop. Y me he salido aquí. Que era donde tenía el objetivo de todo. Con lo que, pues, esto se podría haber gestionado mejor. Al igual que esta. Porque si al final nos han hecho esto, pagando sus objetivos, pues, es que la gestión ha sido bastante mejorable. Luego, el que se haya medido aquí... Muy bueno. Bueno, esto... ¿Serían entradas correctas? Pues, habría que verlo. De esta, como digo, si su objetivo era venir hasta aquí, mejorable, la SDC, la entrada de continuación, no está aquí. A ver, ¿dónde está la lupa? A pintar. La entrada de continuación está en la SDC de fortaleza. Que es cuando he hecho el comentario. Atentos de fortaleza, bla, bla, bla. Y, pues, fijaros cómo ahí ha estado el timing. A ver, al siguiente. Vale, esta es la de David, cómo ha terminado al final. ETP. ETP. La SDC de fortaleza, después de haber ya hecho el fallo, con la pista. Y aquí le ha faltado añadir. Objetivo, a la hornea máxima. Bueno, pues, una operación excelente en la que puede estar bien contento. Sobre todo en esta primera parte. Que a cualquiera, si se mueve antes de tiempo el trailing, ahí, te pueden sacar. Y la cara que se te queda. Bueno, excelente. Esta era de David. Y, bueno, aquí hay. La última foto. Con todas las X. David 4X haciendo su trabajo como un campeón. Y, fijaros, aquí tenemos volumen, tenemos volumen, un bonito rango. Aquí tenemos otro volumen. Fijaros ahí, no se ve bien. A ver, qué gráfico oscuro. Intenta ponerme las pelotas un poco más claras. Tenemos ahí volumen. Tenemos ahí volumen. Y sobre este volumen nos generan este otro. Rango. Volumen, volumen. Salida back. Y comentario. Ahí está el comentario. O sea, me imagino que sea la línea de tiempo en el que he hecho el comentario. GBP-USD para posible SCC alcista. Esto con esto, con esto, con esto. SCC alcista. Objetivo, venir a bares máximos. A las 10 y 27. Esta línea. El cable, pues ya había pagado esos máximos. Y aquí habrá visto esto, habrá visto el gráfico, lo habrá gustado y ha dicho, vale, pues voy a entrar. Fijaros como, pelotas, pelotas. El stop por debajo. Objetivo. Y aquí estaría despistado. Y, pues cuando ha visto el comentario, pues ha sido a esta hora y ha dicho, joder, pues si te ha pagado voy a cerrar, porque cada vez que habla este, normalmente el precio se da la vuelta. Pues, nada, pues David 4X. Muy contento, sí, con la operación del DAX. Y, pues muy contento con, estás haciendo la Excel con las entradas 4X de cómo funcionan. De momento, las que te has pillado, te las has pillado, pero bien. Vale, día. Día de... Bueno, nos da que ha dejado continuaciones bajistas. Como decía, típico día de... De DAX. De apertura DAX. Bueno, tenemos aquí los mínimos del día anterior. Fijaros cómo la estructura es exactamente la misma que esta de aquí. Teníamos estos mínimos. De esta zona, no. Y tenemos estos mínimos de esta zona. Seleccionan el nivel, quebra de recuperación. Seleccionan el nivel, quebra de recuperación. Largos. Objetivo, barrer los máximos. Objetivo, barrer los máximos. La estructura es exactamente la misma y... En este caso, además, la línea para acá, pues haciendo también su trabajo. Nivel de apertura. Back a nivel. No sacan los mínimos estos. Ya demuestra un poco la fortaleza. Línea al viene del mal. Y blanco y en botella. Ahora lo suyo sería venir a retestear esta empapelada que hicieron aquí. Y bueno, pues el ideal sería este. Venga, luego lo voy a pintar para la comunidad. A ver, primero. Venga. Vale, estamos en preapertura. Queremos ver la trampita, ¿no? Con lo que queremos ir comprando, ¿no? Vale, pues si queremos ver la trampita y queremos ir comprando, pues la idea sería incentivación de ventas para apertura americana. Nos venimos hacia aquí, un pequeño retesteo y ya buscamos este nivel de ahí. Vale, pues esta sería un poco la película. Para DAX, para la apertura americana. Vale, con esto y mis coches, otro bonito vídeo didáctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!